Hola a todos amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque el día de hoy les he traído un nuevo juego NFT al canal para poder ganar dinero. En este video estaremos hablando acerca de Crypto Golf Impact, un juego NFT que podremos descargar en móvil o que podremos jugar en computador. Obviamente esto gracias a un emulador. Estaremos ganando cristales que más tarde podremos cambiar a dinero real. Además de que el juego nos ofrece cristales simplemente por ver anuncios. Pero bueno, sin tanto alargar, esta introducción los dejo con el video. Recuerda suscribirte. Lo que puedes estar viendo en estos momentos en pantalla son algunas imágenes que tenemos de los adelantos de este proyecto. Te estaré dejando todo eso mientras yo te cuento un poco acerca de qué va y en unos momentos ya nos estaremos pasando a la página web. Que aquí vamos a revisar todo lo que tenemos que saber si es que vamos a comenzar a jugar a Crypto Golf Impact. Crypto Golf Impact es el primer juego de Golf Mobile Play to Earn. Y es que este juego permitirá a los jugadores competir contra otros jugadores de todo el mundo. Todo esto obviamente en tiempo real mientras ganan los duques nativos del juego. Específicamente estaremos ganando como tal los cristales. Que más tarde haciendo una serie de intercambios podremos cambiarlos a dinero real. Pero bueno, esta parte es un poco más compleja así que ya la estaremos revisando en la página web. Crypto Golf Impact actualmente estará ofreciendo diversos modos de juego. Tenemos por ejemplo al Tour que es en pocas palabras sería el uno contra uno entre jugadores. También tendremos a Long Drive. Y por cierto dentro de la jugabilidad podremos recorrer un sinfín de lugares. Desde el paraíso de las Maldivas hasta la majestuosa montaña Fuji. Te voy a contar un poco acerca de este modo uno contra uno porque es de los más básicos del juego. Es importante que conozcamos que en estas partidas estarán influyendo varios factores. Entre estos tenemos la trayectoria de la pelota, el clima y varios campos de golf. Todo esto sin mencionar los obstáculos que este juego nos estará poniendo. Y una vez que nosotros hayamos ganado a nuestro oponente estaremos recibiendo diferentes recompensas. Entre estas podremos encontrar oro o trofeos. Y bueno, a medida de que los jugadores vayamos avanzando en esta aventura podremos desbloquear y participar en nuevos tours. Todo esto con la finalidad de ganar más trofeos. Y es que todos estos trofeos que estaremos recolectando contarán con una utilidad dentro del juego. Gracias a estos trofeos podremos desbloquear etapas superiores del tour. A medida de que los jugadores obtengan más trofeos podrán cambiarlos por premios como bolsas de golf, pelotas de golf y rubies. Respecto a los demás modos de juego tendremos a Long Drive o Viaje Largo, el modo de juego Putting Challenge y el modo Championship. Pero estos modos de juego ya los estaremos revisando con más detalle en unos momentos. Por el momento te voy a hablar un poco acerca del tema de ganar cristales que esto sí que serían las recompensas. En Crypto Golf Impact los jugadores podremos ganar una moneda premium. Que son estas que te comento que llevarán por nombre los cristales. Los jugadores las podrán obtener al completar misiones, ubicarse en la tabla de clasificación y más. Es importante conocer que si es que nosotros quisiéramos acelerar esta obtención de las cristales. Necesitaríamos de un Crypto Pass o de un Sponsor Control. Otra manera que este juego nos ofrece para poder obtener estos cristales es viendo anuncios. La verdad es que me parece bastante interesante esta opción y te cuento. En pocas palabras cuando los anuncios del juego se vean 10 veces se recompensará con 5 cristales. Pero bueno ya estaremos revisando todos estos temas y más en la página web. Así que vamos allá. Y ya nos encontramos en la página oficial de Crypto Golf Impact. Lo primero que podemos ver aquí es que si nosotros ya quisiéramos comenzar a jugar sí que lo podremos hacer. Como puedes ver si nos vamos al botón que se encuentra en la parte superior de esta página aquí se nos estarán dejando los enlaces. Podremos encontrarlo en la App Store y también en la Google Play. Si eres jugador de ordenador no te preocupes porque de igual manera podremos jugar gracias a un emulador. Si no sabes cómo hacerlo te recomiendo que busques vídeos porque hay bastantes en YouTube. Y como en toda buena página de proyecto de juego en F-Tacky podremos encontrar una pequeña descripción de este. Se nos dice que nos encontramos frente al primer juego de Golf Mobile Play Tour. Es decir que podremos farmear tokens simplemente jugando. Además de que actualmente podremos jugar directamente en nuestro dispositivo móvil. De hecho acabo de revisar justamente en estos momentos en mi móvil y si se encuentra disponible en la App Store al menos de México. Así que si alguien ya lo ha probado le invito a dejar sus comentarios respecto a este juego. Otra cosa importante que me parece que no mencioné que es un poco más técnico es este tema de la cadena de bloques de Neopin. Y es que este juego estará utilizando toda esta tecnología. De igual manera algo que me parece que no hemos mencionado es que podremos crear un equipo con nuestros familiares y conocidos. Que bueno a mi me parece que esto hará bastante más entretenido al juego. Como ya lo viste hace unos momentos en pantalla algo así como lo que puedes estar viendo es como lucir a la jugabilidad del proyecto. Contaremos por ejemplo con todo este tema de los efectos del clima, el tema de los lugares que podremos conocer mientras jugamos, etc. Aquí tenemos de hecho esto que ya les estaba comentando de que podremos jugar en tiempo real contra otros jugadores del mundo. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo es que funcionaría toda esta parte. Y al final se nos estarán dejando esas imágenes como adelanto de las ciudades que estaremos visitando. Tenemos a Francia, a Estados Unidos y a este país que sinceramente no sé cuál sea. No sé si recuerdas pero hace unos momentos te comentaba que estaremos ganando cristales y haciendo una serie de cambios estaremos obteniendo dinero real. Hemos llegado a esta parte del video en donde te explico esta parte. Por eso nos estaremos apoyando en este pequeño diagrama que puedes estar viendo en pantalla. Entonces como ya veníamos diciendo, en el juego estaremos ganando estos cristales que puedes estar viendo. Una vez estos cristales los podremos cambiar por el token S2, que sería este en color rosa que puedes estar viendo. Una vez obteniendo este token lo podremos pasar al Leopin Token, que sería este azul que puedes estar viendo y todo esto se estaría realizando en la wallet. Una vez con esta moneda que al parecer sí que será una cripto la podremos cambiar por la de nuestra preferencia. Así es como funcionará en pocas palabras todo este sistema de cambio para pasar nuestros cristales a dinero real. Respecto a los tres puntos característicos de este proyecto te los voy a comentar antes de pasarnos al whitepaper. Tendremos este tema de la competición que ya lo veníamos viendo, el tema de la victoria que estaremos ganando recompensas y entre estas recompensas los cristales. Y el tema de la recolección, que aquí se nos habla de que podremos cambiar nuestros cristales por otras criptos. Cabe mencionar que todo esto se estará dando en la Neopin Wallet. Y ya para terminar de revisar este proyecto vamos a revisar el whitepaper. Este que lo podremos encontrar en la parte superior de esta página web. Así que vamos a darle click. Y bueno lo que puedes estar viendo en estos momentos en pantalla sería el whitepaper del proyecto. Como siempre les digo en estos videos siempre les recomiendo venir a leer todos estos documentos. Aquí podremos encontrar absolutamente toda la información del juego. Como les dije hace unos momentos en esta parte vamos a revisar los modos de juego. Los podremos encontrar en la parte izquierda de este whitepaper. Como ya les comentaba tendremos el tour, el long drive, el pudding challenge y el championship. Respecto al long drive este será un evento semanal. Y aquí el objetivo será mandar la bola lo más lejos posible. Respecto al pudding challenge por lo que entiendo aquí estaremos pegándole a la pelota sin ver. Y en pantalla puedes estar viendo los premios que se estarán llevando a los jugadores. Y hablando un poco acerca del championship aquí prácticamente se estará rigiendo por ligas. Pero bueno como te comento te invito a pasarte por este whitepaper que aquí podremos encontrar toda la información del proyecto. Y bueno eso ha sido. Te importa respecto a ese gran proyecto llamado Crypto Golf Impact. Espero que este video te vaya a ser de bastante utilidad. Y si te gustan los juegos NFT te invito a suscribirte a este canal. Diariamente te estaré trayendo los mejores juegos NFT con o sin inversión. Y ya que estás ahí también te invito a activar la campanita de notificaciones. Así no se te pasará ninguno de mis videos. Sin nada más que decir nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.